Al menos cinco personas han muerto y 30 han resultado heridas este viernes, después de que un suicidio hiciera detonar su chaleco de explosivos al ser detenido en la calle en el norte de Kabul, en el tercer atentado en tres días en la capital afgana. La explosión tuvo lugar en la calle 7 del barrio de Kale-e, Fatula, cuando el suicidio detonó el chaleco tras ser reconocido por oficiales de seguridad, en el momento en el que se dirigía la mezquita Chií, Husaina, situada en ese área de la capital. Otros tres sospechosos han sido detenidos en la zona por los agentes policiales por colaborar presuntamente en el ataque. Los talibanes aseguraron en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter que no tienen nada que ver con el ataque. Este es el tercer atentado consecutivo en tres días en Kabul, después de que este jueves murieran otras cuatro personas y una veintena resultaran heridas, al explotar una bomba Lapa en un vehículo de la policía. El día anterior un grupo insurgente lanzó morteros contra el aeropuerto de la capital afgana, coincidiendo con la visita del secretario de Defensa estadounidense James Mattis y el máximo responsable de la OTAN, Jens Sotot-Telberg. De acuerdo con el último informe del Inspector Especial para Afganistán de Estados Unidos divulgado el mes pasado, la guerra en el país está estancada, con el gobierno controlando menos de un 60% del país.